La oscura verdad por la que Colombia quiere robarle a Quiñones a México Colombia nunca se interesó por Julián Quiñones, ni en su bicampeonato con Atlas, ni en el mejor momento de su carrera Solo en selecciones menores, pero nunca con la selección mayor Entonces porque ahora que el mismo Jaime Lozano aseguró si lo tenía en la mira para ser seleccionado mexicano Resulta que si lo quieren, hay una poderosa razón detrás de todo esto Ojo gambeteros, nosotros no estamos a favor ni en contra de que vaya Quiñones a la selección Lo que sí está feo, es la estrategia que tiene la selección de Colombia para quedarse con el jugador ya que puede perjudicarlo directamente Para explicar de mejor manera esta situación tenemos que sí o sí regresar a 2016 Lo hábil esurtado había dominado la Liga MX con sus buenas actuaciones con Jaguares y Tijuana Hasta lo nominaron a un premio Puskas por el golazo que le hizo al Atlas Y por lo mismo desde la selección mexicana, Juan Carlos Osorio se planteaba convocarlo Esto fue a finales de 2016 y durante todo el 17 Todo estaba pintado para que en cuanto recibiera su carta de naturalización, fuera convocado por México Esto a pesar de las críticas de parte de la afición y algunos medios de comunicación A Vilés la estaban rompiendo ahora con rayados Colombia ni siquiera si lo tenía en la mira Y justamente cuando se hablaba de que iba a ser convocado por México en noviembre del 2017 Es convocado por Colombia Pero esto fue el principio del fin para Vilés hurtado Fue a Colombia feliz, rechazó jugar para México Aunque también en cierto momento había demostrado su intención de jugar para nuestro país Pero fue el debut y despedida para Vilés hurtado con Colombia Colombia lo único que quería era eso Que al final México no pudiera convocarlo en un futuro Solo jugar con la ilusión de Vilés hurtado de que sería tomado en cuenta Pero la intención solo era bloquearlo Eso es lo que quieren hacer con Julián Quiñones Se han interesado en el 33 del América Solo por eso, bloquearlo para que después no pueda ser tomado en cuenta por México El plan es el mismo, Colombia buscaría convocarlo solo para bloquearlo Que no pueda jugar con el país que lo ha desarrollado como futbolista Pero, ¿qué rayos gana Colombia con esto? Simple gambeteros, aseguran a un jugador por si en el futuro lo quieren convocar Pero que no es indispensable en su selección Es decir, en Colombia solo le darían seguimiento a Quiñones si les interesa bien Si no les interesa, les da igual El chiste es solo tener al jugador disponible por si se ofrece la oportunidad Mientras que de acuerdo a lo que se ha dicho aquí en México Julián tendría grandes posibilidades de jugar el Mundial de 2026 con la selección de Jaime Lozano Es por eso que Quiñones dudan ir a la selección de Colombia Está convencido en que con México puede ir al Mundial del 2026 Pero si se repite la misma historia de hace 5 años Es casi seguro que Quiñones se va a quedar sin el sueño de jugar un Mundial de fútbol ¡Gracias! ¡Gracias!